Vamos a empezar con lo que pasó ayer. Los vídeos de la infamia, los vídeos de las cloacas de Marlaska. Los vídeos donde vamos a ver cómo empiezan a utilizar a determinados energúmenos para reventar la manifestación. El primero de todos, empezamos con el mosqueo por las bengalas que de repente son más seguidas. Vamos a verlo. ¡Fuera! 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 Señor Araujo, de repente empieza a ver más bengalas. ¿Esto qué significaba? Claro, algo estaba pasando y como se puede oír perfectamente, fuera, 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 el rechazo es unánime en contra de estos radicales. Empiezan a suscitarse más bengalas. La primera fue apagada con una bandera, lo veremos en otro vídeo, con una bandera de España, o sea, alguien que estaba allí apagó la bandera. Luego empezaron a entrar radicales por diferentes puntos, ese círculo en el medio se hizo más fuerte y ya después no hubo posibilidad de apagarlas, pero se suscitaban más bengalas de este tipo. Vamos con el punto 2. El helicóptero comenzó a pasar más bajo y con el foco en la gente. Vamos a verlo. El tercero que nos firma. El helicóptero de repente empieza a enfocar a la gente, era como otra señal, ¿no? Exactamente, y la gente estaba tranquila, como podemos ver, la gente incluso estaba descansando porque llevaba ya hora y media, y claro, hora y media ahí, dando botes, que saltando, que tal, Alicia que estaba allí, no se puede decir, pues realmente cansa, ¿no? Y los que tienen una edad, por supuesto, aunque realmente el promedio de hora era muy bajo, yo estaba al lado de gente de veintipocos años y bueno, realmente, claro, tienes que tomar un respiro y efectivamente es el momento en que aparece en el helicóptero y aparecen estas señales, ¿no? Continuamos, amigos, las señales, las señales, se caldea el ambiente y empieza a entrar más radicales al perímetro, vamos a verlo. ¡Fuera! 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 Pues ahí empezamos ya a ver las maniobras de guerrilla, ¿no? Exactamente, exactamente. Luego veremos qué pasaba al lado de la valla, que tendremos esa otra perspectiva a la cámara con las cámaras de distrito TV que tenía apostada allí, o sea que esta es la parte que ya estaba el dispositivo listo para reventar la manifestación. Continuamos, empiezan a tirar petardos, amigos. Eso es para identificar a uno de los radicales que se ve perfectamente la cara y ahí ya estaba el dispositivo en marcha, digo, de reventar la manifestación. Y, bueno, vamos a poner el vídeo, los radicales llaman a las lecheras, esto es un vídeo en exclusiva, los radicales directamente llamando a las lecheras, véanlo. Los cuatro gilipollas de siempre. Los cuatro gilipollas de siempre. Mirá, mirá, estos son, estos son, estos son, estos son. Próbalo para llevar a la policía. El señor. Bueno, estos son vídeos que he sacado yo mismo, ¿no? Estaba bien apostado allí sobre un banco y entonces. Estaba levantándole las manos. Efectivamente, pero estos, veremos después, estos son los infiltrados, estos no son los radicales, estos son los infiltrados que ya habían logrado despejar con los petardos. ¿Por qué tiraban petardos? Para que la población civil se fuera. Porque ellos, lógicamente, y son infiltrados, y veremos de qué jerarquía o de a qué autoridad responden, lo que querían era alejar a la población civil, ¿no? Y entonces llamaban a las lecheras diciendo, venid ya que los tenemos aquí preparados, ¿no? Y fue bochornoso luego por eso, porque tuvimos que salir corriendo y el humo, y bueno, fue terrible realmente. Señor Tamboleo, hemos visto una serie de imágenes, cómo se va preparando el caldo de cultivo para llegar el momento de reventar la manifestación. Pero lo de reventar la manifestación, ¿en qué sentido es reventar la manifestación? Es que no entiendo en qué sentido es reventar la manifestación. En el sentido de reventar la manifestación, crear una manifestación pacífica, convertirla en una manifestación violenta, y que al día siguiente los medios de comunicación, en vez de hablar de una manifestación contra la amnistía, se hablará de los altercados de los... Pero vamos a ver, los medios de comunicación, para quien no se haya enterado, que veo que al final hay bastante gente que no está enterada de esto, hacen y trazan su estrategia de manera conjunta. Y en un primer momento, los medios de comunicación lo que hacen es silenciar las primeras protestas que había en Ferraz. Esa es la estrategia conjunta. Eso es el vallesismo, para que se enteren los despistados que tenemos en España, todavía muchos, muchos de ellos concejales de Vox. El vallesismo consiste en una estructura mediática en España, en la que a los acólitos, que les da exactamente igual lo que haga Pedro Sánchez, tienen a la Sexta y a Televisión Española, y especialmente a la Sexta, y a los que a Pedro Sánchez no les gusta tanto, enganchan a Vallés. Y dicen, uy, qué chiste ha soltado Vallés contra Pedro Sánchez, ja, 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 qué risa. Y se sientan con el culo en el sofá, y ya está. Y luego, el vallesismo maneja la información clave, como la ha estado manejando en estos días. Que en estos días, hasta que ha sido insostenible, han callado sobre la manifestación en Ferraz. Y una vez que ha terminado la estrategia del silencio, han optado por la estrategia de la extrema derecha, que ya cansa. Qué empalagosos son, qué fatigosos son, con la extrema, ultra, turbo, plus, requete, mega, tu, plas, no sé cuántos, derecha. Qué cansinos son. Pero a su parroquia le sienta muy bien, incluidos a los vallesistas, que ponen su pompis y lanzan la sonrisa cuando Vallés ha soltado una pequeñita puya contra Sánchez, pero que maneja la información clave y que los datos claves no los da nunca. Entonces, lo que pasa, y yo por eso os niego la mayor, es que no hay ningún reventón de ninguna manifestación. Lo que hay es una estrategia para controlar, que esto esté perfectamente controlado y bien atado. Y con esto termino, porque está perfectamente estudiado por los ingenieros sociales lo que es mantener la sociedad en situaciones pre-revolucionarias. Y en eso en España hay un máster. Entonces, saben perfectamente cómo mantener la situación en que no se termine de desatar o de que haya una verdadera protesta. Entonces, esto está perfectamente controlado. No hay una gran concentración. Hay alguna llamada a las 12 de la mañana. Esa sí que la quiero llamar yo. Me parece que es el sábado o el domingo. Y bueno, pues a ver qué dirán. Yo simplemente quiero recordar aquí que el Águila de San Juan abre la Constitución de 1978. Señora Rubio. Bueno, que no es decir que sí que es verdad que los medios de comunicación tienen una estrategia conjunta. Que sí que es verdad lo que pretenden y lo que quieren transmitir y lo que no. Pero en vista de que había que hablar de algo, lo que prefieren es hablar de los palos que no deberían haber existido en ninguno de los días. En unos, precisamente porque no había ningún tipo de provocación. Y como era evidente que no había ningún tipo de provocación y la policía se estaba extralimitando. Pues han aparecido estos tipos para que sí haya provocación. Yo me estaba, justamente cuando vinieron todos los furgones de policía, nosotros nos estábamos yendo ya. Y muchísima gente se estaba ya empezando a ir porque la cosa empezaba a estar un poco rara. O sea, ya para cuando pasó esto, yo ya había girado, ya había visto entrar a los furgones a las calles perpendiculares a Ferraz. Pero vamos, que es que es evidente que se busca esto. O sea, ya para mí esto sí es reventar la manifestación. Es una manifestación que la gente quiere manifestar su repulsa y su negativa a la amnistía. No armarla. Y menos con la policía. Porque es que además la risa es que se le decía a la policía. Policía, únete, policía, únete. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de la gente que estábamos ahí somos gente que digamos que estamos a favor de la policía y de las fuerzas de seguridad. Y las hemos defendido en ocasiones y hemos visto cómo se les trató en el famoso golpe de estado. Por lo tanto, no éramos la gente que estábamos en la manifestación los que queríamos pegar a la policía. Estos pájaros, ellos sabrán quiénes son y seguramente la policía, algunos también sabrán quiénes son. Pues amigos, nosotros sabemos quiénes son. Y ahora vienen ya todas las imágenes porque tenemos todas las imágenes de quien reventó la manifestación. Las tenemos, las tenemos. Se las vamos a comentar y nuestro querido perito informático, experto en esto, en hacer este tipo de cosas, nos las va a ir comentando. Señora Araujo, cuando usted quiera nos ponen las imágenes y las va comentando. Adelante compañeros, ahí la tenemos. Bueno, efectivamente decimos, atentos a estas personas que están con el móvil y yo en mi Twitter también les saqué un fotograma porque están, estos son los infiltrados. Ok, voy a desvelar el final, pero ellos mismos se van a revelar el final con su actuación, ¿verdad? Estamos hablando de ese punto apostado entre la avenida Marqués de Urquijo y Ferraz. Ahora recordemos que frente al Templo del Déboda había otro punto, pero ese fue completamente pacífico. Ahí no pasó nada. Ahí tenemos a los tipos, ahí los tenemos marcados, ahí están. Ahí ya están en comunicación. Ahí les están instrucciones. Uno de ellos, el del Pasamontañas, según conforme, no sé si están consultando fotos o algo, y están mirando continuamente a la línea policial. No sé si están en contacto con alguien de los antidisturbios, ven que estaban mirando. Esos son los que luego reventaron la manifestación. Bueno, esos son los que iniciaron, los que prendieron la mecha. Ok, ok. Cuando hablamos también de reventar la manifestación, hablamos de sinónimo de disolverla. Cuando ya dicen, venga, se acabó, a iros para vuestra casa. Empiezan entonces a encender las bengalas y aquí si tuviéramos sonido tenemos que estar escuchando. A ver si nos suben un poquito el sonido los compañeros ahora. Ahí suben un poquito y ya me gusta si quiere. Y lamentablemente tenemos ahí este tema de simbología nazi, demás, saludo. Lamentablemente con la pitada generalizada de todas las personas que estaban allí, que estaban siendo rechazadas y que se ha vuelto a protagonizar en la manifestación de hoy también el rechazo de la ciudadanía de esta gente. Estos, los tres siguen ajenos a la manifestación. Ellos no cantan, ellos no hacen nada, ellos están pendientes del móvil, están pendientes de la instrucción. Ellos están directamente esperando la orden, ¿no? Efectivamente. Ellos están completamente ajenos a lo que ocurre, a los cánticos. En un momento dado se giran la cabeza y es cierto que van vigilando, ¿verdad? Pero ellos no participan, ¿ve? Están pendientes, no cantan, no agitan banderas, no tienen nada. Ellos están pendientes, mirando siempre a los policías, consultando el móvil, vaya a saber qué instrucción les están dando, pero están impávidos, fíjense que están incluso con una posición así como muy militar, como cuadrado, ¿no? Sí, sí, sí. Están muy atentos a lo que tienen que hacer, no están como nosotros que están levantando banderas, gritando y cantando. Ellos están preparando el golpe. Efectivamente. Ellos son los que van a prender la mecha. ¿Qué van a prender la mecha? Es directamente agitar y entonces se acercan unos policías a la valla y lo de los móviles empiezan a moverla, ¿no? Entonces, ¿será una señal? Me pregunto, claro, porque ¿qué pasa con estos policías? ¿Para qué se acercaron a la valla? No sabemos qué ha pasado allí, porque se acercan. Es muy imprudente esta acción, desde luego un autodisturbio, si está... Solo. Claro, solo, tres o cuatro, ¿para qué, no? Solo y ante unos radicales uno solo. Y además encendiendo bengalas, un ultra enciende otra bengala y alguien la apaga con la bandera. Fíjense, con la bandera de España, cómo apaga esa bengala. La gente no quiere a esta gente, no los quiere. La gente quiere que terminen con estas tácticas. Eso fue una persona normal que le hace apagar la bengala. Exactamente, con la bandera. Y esta señora es... A ver si podemos levantar el sonido ahora. Esta señora ha sido una heroína porque se ha enfrentado directamente a otros radicales y dice, espero que no vengáis aquí, ¿no? Nuevamente, no para de buchar, de apitar cada bengala. Esto es de humo, que esto realmente también es raro. Había como un arsenal importante de material de guerrilla urbana, ¿no? Bueno, los cuatro de los móviles siguen vigilando a los ultras. Las manos en las vallas listos para actuar. Fíjense cómo están pendientes para prender la mecha. Ellos, cuando digo prender la mecha, es eso. Es tirar esas vallas, que la gente avance, porque estos ultras estaban allí con sus cánticos y demás. Pero parecería que no se arrancaban, no terminaban de arrancar, ¿no? Ya habían consultado los móviles, luego veremos que vuelven a consultar los móviles. Y, bueno, hay momentos, como digo, de pausa, porque, claro, hay que estar allí. Cansa bastante, ¿no? Ahí estaban todos los radicales, como digo. Hoy, en el día de hoy, hemos sabido que son estos grupos neonazis y ultras que, como digo, han sido rechazados ellos por parte de las personas. Otra mirada al móvil, esperando instrucciones. Muy pendientes del móvil estaban estas personas. Es muy raro porque... Usted también dijo ayer que ayer, cuando se para la manifestación de Gran Vía y del Congreso de Diputados, es cuando empieza todo el salto. Ahí ya se ha parado. Ahí ya había acabado. En ese momento ya se ha parado. Estamos hablando de al filo de las 10 de la noche. Sí, sí. De repente hay movimiento. Los antidistributos se ponen en fila. Esto no... Estábamos viendo, si estamos viendo las imágenes... O sea, se para lo de Gran Vía y el Congreso de Diputados y en el momento pasa. Esto estamos viéndolo a tiempo real, tal cual ocurrió. Empieza el jefe antidisturbios a hablar con los otros antidisturbios. Empieza a dar instrucciones, aparentemente. Empieza instrucciones y de repente los cuatro móviles empiezan a participar de los cánticos. Los móviles que no habían hecho nada, empiezan a prender la mecha, ¿no? Empiezan con los saludos. Es el de la cazadora que estaba todo el momento callado. Ahí empieza cuando ve movimiento de los antidisturbios. Ahí está dando instrucciones el jefe, ¿verdad? Se va a reventar la manifestación en nada. Se puede ver perfectamente. Se empiezan a distribuir los antidisturbios a lo largo de la valla. Están ya pendientes los infiltrados con las manos en la valla. Ahora, fíjense, ese policía que tiene la visera y de repente se baja la visera. Va a comenzar. Esta es la señal de que va a comenzar. O sea, los antidisturbios saben perfectamente que se va a reventar la manifestación, se va a proceder a disolver. Están pendientes los infiltrados con las manos en la valla también para tirarla y para tirar de ella, ¿no? Esto no venía a cuento porque realmente ni siquiera estaban cantando. ¿Por qué se bajan la visera en esos momentos los antidisturbios? Consultan al móvil otra vez y ahí empieza el baile. Empiezan ya las bengalas, pero este tipo de bengalas es diferente. Es como una bengala intermitente. De este tipo de bengalas no había. No tenía continuidad. Esa bengala no es de continuidad. Este es otro tipo. Es diferente. Va intermitente. Luego, a continuación, se siente otra. Ya está. Ya está en marcha el reventar y la manifestación. Ahí ya tenemos la otra. Luego se enciende la otra. Ya empiezan a llegar más ultras. Ahí sí vemos que se empiezan a adelantar. Efectivamente. Mucho más ultras. Amigos, míralo cómo se empiezan a adelantar los ultras ya tapados. Ahí lo vemos. Estos encapuchados no estaban. Estos son nuevos. No estaban al principio y entran. Y ahí comienza. Ahí empiezan a tirar la bengala, empiezan a abrirse ese círculo, empiezan a tirar petardo. La gente ya empieza a retroceder porque ve que ahí se está cocinando algo raro. La señora que hemos visto antes va a ser protagonista, pero la señora se lo huele eso. Ve que realmente ahí se está preparando algo realmente malo y se enfrenta a los radicales, a estos que estaban allí. Luego veremos si podemos después subir el sonido porque ella realmente se enfrenta a los radicales. Ahí tiran la bengala. Ya empieza la provocación de traspasando la valla. Y bueno, ya está en marcha el proceso de reventar la manifestación. Ya está en marcha. Ahí vuelve la luz. Y ahí empiezan a mover. Ahí se empieza a mover. Ahí se empieza a mover. Los radicales están allí. Los infiltrados también. La señora de Gorra se enfrenta. Se enfrenta a los ultras porque se lo está viendo. Se lo está oliendo. A ver si puede subir la voz aquí, los compañeros. La señora enfrentándose a ellos. Ahí tiran la valla. Ahí los infiltrados tiran la valla. Es decir, los que tienen la valla tiran esa primera línea de valla. Las alinean porque en forma triangular es muy difícil tumbarlas. Ahora sí que las alinean. Y bueno, en un momento dado, el de Barba, ese que está a cara descubierta, se ve que es un infiltrado incluso policial porque ya protege a la señora. Porque la señora diciendo, señora, la coge y la aparta para salvarla de lo que él sabía perfectamente que iba a ocurrir ahí. El avance estaba clarísimo. Ahí se ha descubierto el infiltrado que pertenecía, lógicamente, a la Fuerza de Corte de Estado porque estaba protegiendo. O sea, aparta a la señora, no lo logra la primera. Luego, luego, y ahí ya empieza, ahí la policía ya avanza. Siendo que estaba la gente desbolotada, pero no había ninguna manifestación de violencia todavía. De repente empiezan a encender las sirenas, empiezan con los disparos de salva, esto, a hacer mucho ruido. Y bueno, y la gente ya empieza por eso. Avanzan, siendo que, queremos decir que el perímetro nunca ha sido comprometido por parte de los ultras. Realmente los ultras incluso recularon, ¿no? Y la gente ya empieza por eso.